Hoy en Mundo Cristiano El legado del evangelista Billy Graham va desde los derechos civiles hasta un nuevo avivamiento para la iglesia. En esta edición haremos un repaso por la vida del reverendo Graham. Billy Graham y CBN tuvieron una larga amistad durante años. ¿Cómo se apoyaron ambos ministerios? Lo veremos en esta edición. Javier Bertucci, un pastor y empresario venezolano, ha propuesto oficialmente su nombre para luchar por la presidencia de Venezuela. ¿Qué propone? Lo veremos en una entrevista exclusiva. Bienvenido a una nueva edición de Mundo Cristiano. Soy Beatriz Rojas. El legado de Billy Graham se siente en cada lugar de Charlotte. Veamos cómo despide Carolina del Norte al pastor de los presidentes. Autopistas con su nombre. Banderas a media asta para saludar al hijo del estado. Reporteros que transmiten actualizaciones desde la biblioteca de Billy Graham, el sitio donde será el funeral y lugar de entierro. Varios equipos transforman el parqueo en un tipo carpa de avivamiento, un tributo a sus populares cruzadas. Todo frente a la cruz, que simboliza la fe por la cual dedicó su vida entera. Tuvimos tiempos de diversión, risas, ver un buen partido de golf o béisbol, hablar de familia, pero sobre todo, la profundidad espiritual en su corazón, su pasión por el evangelio. Don Wilton fue el pastor de Graham, un rol que podría ser intimidante para el hombre llamado el pastor de América y consejero a los presidentes. Pero dice que Graham tenía cómo facilitarle las cosas. Cada vez que estaba uno con él, y puedes preguntarle a cualquiera que estuvo ahí, y los he visto a todos ir y venir, siempre hacía sentir a la otra persona como lo más importante. No alcanzas al mundo pasándole por encima a la gente, y mientras los observé a través de los años, vi que se preocupaba por todos a su lado. En su vida, Graham siempre tenía un mensaje para compartir. Ahora en su muerte, personas de todo lado le regresan el favor, como Reshma Kanuk, de las Islas Fiji. Por eso estoy aquí, lo admiro. Muchos dejan flores, agradecimientos, y oran en el centro de entrenamiento Billy Graham en Asheville. Me dio esperanza cuando era niña. Sus mensajes eran tan simples que una niña podía entender, y esa niña fui yo. La carrera de Billy Graham, como un exitoso evangelista, ha hecho que el aporte en el movimiento por los derechos civiles sea poco conocido. Charlene Aron nos informa sobre este importante tema. Era el año de 1953. Estados Unidos estaba lleno de tensión racial e incertidumbre. El reverendo Billy Graham estaba en territorio desconocido cuando hizo lo impensable. Realizó una cruzada en Chattanooga, Tennessee, donde cientos de miles de hombres, mujeres y niños de toda raza se sentaron juntos a adorar al Señor. Graham predicó aquí, en Madison Square Garden, para miles cada noche, pero llegaban pocos negros. Entonces, por sugerencia de un colega, le pidió ayuda al reverendo Howard Jones. Jones recomendó llevar el mensaje a las calles de Nueva York, y eso fue exactamente lo que hizo Graham. Graham dijo, decidí nunca hablar a más audiencias agregadas. Dijo, quiero que sea así. ¿Qué sugieres que hagamos? Yo dije, si los negros no vienen, ve a dónde están. Él dijo, ¿a qué te refieres? Y le dije, ve a Harlem. Graham predicó en la iglesia metodista Salem para miles. La semana siguiente fue a Brooklyn. Lento pero seguro, las cruzadas en Nueva York se tornaron más integradas. Graham incluso invitó a su buen amigo, el Dr. Martin Luther King Jr., a uno de los eventos. Esta noche te damos gracias por las cosas maravillosas que se han dado en la ciudad, a través de la predicación dinámica de este evangelista. Te pedimos, oh Dios, que sigas bendiciéndole y le des poder y autoridad, influencia divina. Graham enfrentó una oleada de críticas de negros y blancos, pero eso no lo desalentó. Algunos blancos querían saber por qué andas con estas personas, y algunos dijeron, si vas a integrar tu equipo, no te apoyaremos, no te daremos dinero. Usaron todo tipo de presión sobre él, pero él dijo, no me importa, voy a mantenerme firme. Martin Luther King me sugirió quedarme en el sur y tener reuniones integradas, y que él iba a tomar las calles, y que probablemente sería asesinado en las calles. Pero yo no debía porque yo podría hacer algunas cosas que él no puede, y él podría hacer cosas que yo no, pero tenemos el mismo objetivo. Charlene Ayrón, CBN News. Además de aportar a los derechos civiles, Billy Graham también impactó Latinoamérica. Nuestra compañera Stephanie Sánchez nos amplía la información. La iglesia latinoamericana es alcanzada por el gran legado que deja el evangelista Billy Graham. Fue impactada específicamente por su enfoque. El evangelismo. Yo creo que el doctor Billy Graham da un gran aporte a toda Latinoamérica por el trabajo evangelístico donde millones de personas fueron impactadas a través del ministerio. Billy Graham también sirvió de inspiración para que otros expandieran el evangelio por el mundo. En Latinoamérica hay un caso en particular. Se trata del evangelista argentino Luis Palau. Uno de los grandes legados de Billy Graham es Luis Palau. Palau empezó traduciéndole a Billy Graham. Palau se fascinó con Billy Graham. Palau, al tratar con Billy Graham, entendió que Dios lo llamaba a eso. Tú sabrás que, los televidentes sabrán que en muchos lados han dicho que Palau era el Billy Graham de la América Latina. Palau se considera un hijo de Billy Graham. Además de su impacto en el evangelismo, el predicador Graham también fue reconocido por su influencia en líderes políticos. El pastor Proietti cree que la iglesia latina debe imitar esa habilidad de Graham, principalmente en tiempos donde los principios bíblicos se están viendo afectados por ideas liberales. Lo interesante de Billy Graham es que él no se dedicó a buscar políticos. Él no es que fue, que encasilló su ministerio y su predicación, ese es otro peligro, para hacerlo de carácter político, elocuente, que llame la atención, que lo busquen. A Billy Graham lo han buscado por su autoridad espiritual. Para el pastor Lomeli, este legado de Billy Graham no se acaba con su muerte física, sino que continúa. Recordar, ¿verdad?, como dice la Biblia, que cuando alguien muere en el Señor que estaba sirviendo, pues es benaventurado porque aunque partan de esta tierra, sus obras con ellos siguen. Así que la obra que dejó Billy Graham aquí continúa con un legado maravilloso, no solamente en Estados Unidos, Latinoamérica y en el mundo entero. Stephanie Sánchez, Mundo Cristiano. Su opinión es muy importante. Recuerde que puede comentar nuestras noticias en facebook.com barra inclinada Mundo Cristiano. Hacemos una pausa y en un momento regresamos. Al volver. ¿Cómo ha sido la relación de amistad entre Billy Graham y CBN? Lo veremos al regresar de la pausa. ¿Quieres estar conectado con Mundo Cristiano 24-7? Ingresa a Facebook, coloca barra inclinada Mundo Cristiano, dale click y luego me gusta. Y desde tu dispositivo móvil abre la aplicación de Facebook y búscanos como Mundo Cristiano. Y ahora sí, podrás ver nuestras publicaciones del sitio web, transmisiones en vivo y videos sobre los acontecimientos más recientes del mundo desde una perspectiva cristiana. Ya sabes, si te gusta Mundo Cristiano, dale me gusta en Facebook. Donde quiera que estés, Mundo Cristiano te acompaña a través de YouTube. Disfruta desde tu tablet o smartphone de nuestra edición estelar. Y reportajes especiales. Aquí puedes volver a ver nuestro programa Mundo Cristiano Live y mucho más. Búscanos como Mundo Cristiano y suscríbete, porque aquí también te contamos el resto de la historia. Mundo Cristiano también te informa en 140 caracteres. Reportes en vídeo. Está azotando en estos momentos la isla de Cuba, sobre todo. Mensajes inspiradores. Noticias de la iglesia alrededor del mundo. Te invitamos a interactuar con nosotros. Síguenos como arroba Mundo Cristiano. Visita nuestro sitio web, mundocristiano.tv. Ahí te informarás de manera amplia y detallada los acontecimientos más relevantes del mundo desde una perspectiva cristiana. También podrás ver videos. Incluida nuestra edición estelar. En mundocristiano.tv también te enteras del resto de la historia. En Instagram Mundo Cristiano ahora está más cerca de ti. Conoce el letra de cámara de tu noticiero favorito. Dale un vistazo a nuestras fotos y videos exclusivos. No olvides darles like, comentarlos y repostearlos. Además, sigue nuestras historias. Búscanos como arroba Mundo Cristiano TV. En Instagram Mundo Cristiano también te cuenta el resto de la historia. Alcanzar al mundo para Cristo. Ese fue el común denominador entre Billy Graham y Seville. Una amistad que permaneció durante años. John Jessup informa. Al pasar de los años, el reverendo Graham apareció en el Club 700. Una de las primeras veces fue en 1976, cuando Billy Graham fue presentado en el especial Es Tiempo de Orar América. En octubre de 1979, él dio el discurso principal en la dedicación del estudio central de CBN. Graham dijo que las nuevas instalaciones permitirían que CBN llevara esperanza a un mundo en sufrimiento. Vemos millones de personas atracarse con el escapismo, tratando desesperadamente por evitar los problemas de drogas y alcohol y placer, o cualquiera de las mil cosas. Y en este mundo incierto, este edificio se construye por fe, valentía y visión para proclamar una cosa segura. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa noche bajo las estrellas, Graham motivó a la red de difusión cristiana a hacer todo lo que pueda hacer a través de Cristo. Creo que CBN, con este edificio y sus grandiosas instalaciones, lo más moderno en el mundo, es cabeza para Cristo en las comunicaciones del futuro. ¿Quién sabía que Pat Robertson y Graham compartirían un momento histórico y transformador en 1990? Se reunieron a la puerta de Brandenburgo, en el lado oeste de Alemania, solo tres meses del inicio de la caída del comunismo. La gente puede venir con libertad. Es un día emocionante para Alemania. Lo es. Mientras aún se desprendía el muro de Berlín, los dos líderes se maravillaban de que habían llegado a ver tal cosa, emocionados por la oportunidad de traer a Cristo a millones detrás del telón de acero. El Señor no solo dijo, vayan a los países capitalistas. Dijo que fuéramos a todo el mundo. Eso lo dejó resuelto para nosotros. Décadas después, ambos evangelistas se reunieron una última vez, en el cumpleaños número 95 de Graham. Fue un gozo celebrar sus 95 años. Es un gran tributo a un gran hombre. John Jessup, CBN News. Hacemos contacto de inmediato con nuestra compañera Estefany Sánchez desde nuestra sala de redacción, con las principales noticias de Costa Rica y el mundo. Adelante, Estefany. Muchas gracias, Beatriz. ¿Cuáles son las noticias? Se las contamos de inmediato. El alcalde de Jerusalén suspendió el martes un plan que pretendía cobrar impuestos sobre las propiedades de las iglesias cristianas, medida que había provocado el cierre del Santo Sepulcro. Ante el desacuerdo, tuvo que intervenir el gobierno de Benjamín Netanyahu para mediar entre el municipio y las iglesias. La medida se suspendió mientras se resuelven las diferencias entre los centros de oración, el gobierno central y el gobierno local. Trece presidentes de los Estados Unidos de América han mantenido una relación con el reverendo Billy Graham. Pocas personas han podido mantener este nivel de relación al más alto nivel. La historia acompaña a Billy Graham al ser el cuarto civil al recibir el honor de descansar con todos los honores en el Capitolio de Estados Unidos. La tradición, que comenzó en 1852 con el senador Henry Clay, permite a los miembros del público presentar sus respetos a los líderes fallecidos. Desde entonces, 11 presidentes estadounidenses, incluido Abraham Lincoln, James Garfield, John F. Kennedy y Ronald Reagan, han sido honrados por el Estado. Escuchamos las declaraciones del presidente Donald Trump. Hoy damos gracias por esta extraordinaria vida. Y es muy adecuado que lo hagamos acá, en la rotonda de la capital de Estados Unidos, donde la memoria del pueblo estadounidense no olvidará a cada uno de los hijos de Dios. Esta es la información desde nuestra sala de redacción. Seguimos con más en el estudio principal. Gracias, Stephanie. Usted puede encontrar más noticias del mundo en nuestro sitio web. Vaya a www.mundocristiano.tv En un momento, regresamos con más información. Al volver. El nombre del pastor Javier Bertucci ha empezado a sonar en los diarios internacionales como el contrincante de Nicolás Maduro. Al regresar del corte, conversamos en exclusiva con el pastor evangélico. En Instagram, Mundo Cristiano, ahora está más cerca de ti. Conoce el letra de cámara de tu noticiero favorito. Dale un vistazo a nuestras fotos y videos exclusivos. No olvides darles like, comentarlos y repostearlos. Además, sigue nuestras historias. Búscanos como arroba mundocristianotv en Instagram, Mundo Cristiano, también te cuenta el resto de la historia. ¿Quieres estar conectado con Mundo Cristiano 24-7? Ingresa a Facebook, coloca barra inclinada Mundo Cristiano, dale clic y luego me gusta. Y desde tu dispositivo móvil, abre la aplicación de Facebook y búscanos como Mundo Cristiano. Y ahora sí, podrás ver nuestras publicaciones del sitio web, transmisiones en vivo y videos sobre los acontecimientos más recientes del mundo desde una perspectiva cristiana. Ya sabes, si te gusta Mundo Cristiano, dale me gusta en Facebook. Mundo Cristiano también te informa en 140 caracteres. Reportes en vídeo. Está rotando en estos momentos la isla de Cuba, sobre todo. Mensajes inspiradores. Noticias de la Iglesia alrededor del mundo. Te invitamos a interactuar con nosotros. Síguenos como arroba mundocristiano. Donde quiera que estés, Mundo Cristiano te acompaña a través de YouTube. Disfruta desde tu tablet o smartphone de nuestra edición estelar. Y reportajes especiales. Aquí puedes volver a ver nuestro programa Mundo Cristiano Live y mucho más. Búscanos como Mundo Cristiano y suscríbete, porque aquí también te contamos el resto de la historia. Visita nuestro sitio web mundocristiano.tv Ahí te informarás de manera amplia y detallada los acontecimientos más relevantes del mundo desde una perspectiva cristiana. También podrás ver videos. Incluida nuestra edición estelar. En mundocristiano.tv también te enteras del resto de la historia. Venezuela se ha convertido en el centro de atención nuevamente. Un pastor y empresario cristiano ha postulado su nombre para luchar por la presidencia de la República. Por eso hacemos de inmediato contacto con nuestra corresponsal Dulce Rivero hasta Caracas, Venezuela. Hola Dulce, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Dulce, ¿cuál ha sido la reacción del mundo cristiano alrededor de la candidatura de Javier Bertucci? Sí, bueno, hay diferentes posturas. Su candidatura ha desatado todo un debate dentro de la iglesia y hay quienes están a favor. Hay muchos que están contentos y esperanzados con esta candidatura, pero también hay quienes han manifestado su desacuerdo. Pero más que todo con el contexto actual, con el escenario político y vigente en este momento. Dulce, nos preparaste una nota y vamos a ver esta información preparada por los compañeros de la Fundación H2D. Javier Alejandro Bertucci Carrero fungía como el pastor de la Iglesia Cristiana Maranata desde el año de 1999 hasta el presente año, cuando renunció a su condición seglar para ser candidato presidencial en Venezuela, tal como lo exige la ley. Es una cosa tal vez más dolorosa que me ha tocado hacer, dejar la iglesia que por años pastoreo y dejar la organización o el liderazgo de una organización que por años trabajamos juntos en la calle. Maranata es una de las congregaciones más grandes de Venezuela, con la cual Javier Bertucci expandió su labor social y evangelista denominada El Evangelio Cambia, la cual cuenta con más de 110.000 voluntarios repartidos en todo el territorio nacional, conservando la mayor parte de ellos en Valencia, Estado Carabobo, donde se encuentra la sede principal. La organización civil también se encuentra en otras 34 naciones del mundo, con sedes operacionales en algunos de ellos como Panamá, República Dominicana, México, Costa Rica y España. Por otra parte, Javier Bertucci ha desarrollado una carrera empresarial desde su juventud y su actividad comercial se extiende en diversos ramos de la economía. Así nos comentó el candidato Javier Bertucci. Hace algunos años atrás venimos haciendo un trabajo de carácter social, implantando valores cristianos en la sociedad venezolana, jornadas médico-asistenciales en los lugares más golpeados por esta crisis que tiene el país, que vi hace tres años hacia acá agudizarse más y más. Y creo firmemente que la dignidad de un líder, sea político o sea religioso, no puede estar sobre la necesidad de su pueblo. Así que entendí que los cambios que mi país requiere en este momento pasan por la parte política, quieras o no. Así que decidí desprenderme, que no es fácil, una de las iglesias más grandes de Latinoamérica, con tantos decenas de miles de voluntarios, con un trabajo exitoso, dejarlo o ponerlo a un lado para empezar una carrera desconocida. Ahora decido hacerlo porque siento un llamado histórico de mi país a algo como esto. Y luego de consultarlo con mis autoridades, que sigo respetando y teniéndolos como mis autoridades espirituales, y después de haber orado, ustedes son cristianos y saben de qué le hablo, sentimos la dirección y la aprobación de Dios para hacer esto. Anteriormente, otras contiendas electorales han contado con la participación de organizaciones del sector evangélico. Sin embargo, dada la situación electoral venezolana, marcada por una ausencia de candidatos de la oposición de amplio reconocimiento, la campaña de Javier Bertucci marcaría un hito histórico dentro del escenario político de Venezuela. Esperanza por el cambio. Es el eslogan que lleva a la campaña del candidato y lo que plantea como una nueva política con valores para Venezuela. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Una incorporación de los valores a la política y generar una nueva raza de políticos en el país. Yo creo que es posible y estamos frente a esa posibilidad. Creo que la iglesia empezó a entender que somos actores activos en los cambios que nuestras sociedades requieren o necesitan. Creo que empezamos a entender que encerrarnos en locales no es la mejor manera de aportar al país o a nuestra sociedad lo que se requiere. Y creo que empezamos a entender que podemos y tenemos la capacidad de liderizar, no solamente de impulsar, sino de liderizar los cambios que Latinoamérica está necesitando en este momento. Y que podamos aportar también una carga enorme de valores a nuestras sociedades y enfilar a nuestros países hacia un desarrollo integral. Hablo integral, pues no solamente calles nuevas, casas nuevas, sino corazones nuevos. Las elecciones presidenciales en Venezuela se presentan como un acontecimiento que capta la atención de muchos venezolanos. Sin embargo, como hijos de Dios, reconocemos que su voluntad y gobierno se establecerá en su pueblo en el tiempo perfecto. Reportó para Mundo Cristiano, Dulce Rivero. Vimos esta información preparada por Dulce Rivero de la Fundación H2D, corresponsal de Mundo Cristiano en Caracas, Venezuela. Dulce, ¿crees que ha aumentado la persecución de las iglesias en Venezuela luego del anuncio del Pastor Bertucci? Bueno, tras la candidatura del Pastor Bertucci, ciertamente la iglesia está en tela de juicio de toda la sociedad. Hay quienes apuestan de manera positiva por este lanzamiento, pero también ha dado mucho de qué hablar en diferentes sectores. Yo diría que estamos a los ojos de todo el mundo y esperando una reacción el próximo 22 de abril de la mayoría de los venezolanos con respecto a este pronunciamiento. Muchos han hablado de su legitimidad, pero también ha desatado esperanza, ha puesto en debate a la iglesia. Y bueno, yo creo que es muy interesante lo que se viene y estamos todos a la expectativa de lo que Dios va a hacer. Gracias a Dulce Rivero de la Fundación H2D en Caracas, Venezuela. Ahora hacemos nuevamente contacto con nuestra compañera Estefany Sánchez hasta nuestra sala de redacción. Gracias Beatriz, pasamos de inmediato a las informaciones. El expresidente Bill Clinton presentó sus honores al fallecido reverendo Billy Graham en el Salón de la Infancia de Graham. En el evento fue escoltado por Franklin Graham, hijo del evangelista. En este evento comentó que su vida fue impactada por una cruzada realizada en Arkansas. Al final se refirió a Graham como un hombre sencillo, pero un profundo y gran hombre. Clinton es el segundo presidente en acercarse a presentar sus respetos. George W. Bush también lo hizo, al igual que otros 6.000 dolientes. El cuerpo del evangelista Billy Graham ha sido despedido por miles de personas alrededor de Charlotte en Carolina del Norte. Al final de la semana, más de 6.000 personas se habían acercado a despedir al querido evangelista. El cuerpo de Graham descansará en la biblioteca que lleva su nombre junto al cuerpo de su esposa Ruth. Escuchamos al cantante Michael W. Smith. Quiero ser como él. Tengo que ser honesto. Quiero terminar mis días como Billy. Mirarlo servir a Dios de esa forma. Quiero ser como él. Y vivir una buena vida como Billy lo hizo. Ahora continuamos con más en el estudio principal. Gracias Stephanie. Hasta aquí hemos llegado con esta edición de Mundo Cristiano. Que Dios le bendiga. Nos vemos la próxima. Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Mundo Cristiano.